Crear empresas de comercialización de medicamentos, así como ofrecer sus servicios a EPS, hospitales y clínicas y quedarse con los contratos de suministro para pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo, era parte de un esquema criminal que fue detectado por la Fiscalía General de la Nación y que habría sido diseñado por una organización dedicada a la adquisición ilícita y clandestina de tratamientos farmacológicos. El material probatorio daría cuenta de que la cadena criminal inició sus actividades en Ibagué, Tolima, constituyendo una fundación que se llamaba Vida y Salud, Funda Salud IPS y Funda Salud Gold, dos institutos prestadores de salud que en el papel cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades tales como la hemofilia, el cáncer, los problemas renales o el SIDA. En año y medio de investigaciones se constató que al parecer la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos. Por el contrario, recurría a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones. Aún así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta. Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimetal, Distrimedical, SAS, farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con por lo menos seis EPS del Tolima y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío en Antioquia, a Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta. De esta forma, la red delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir periódicamente en el curso de este mismo tratamiento. En el proceso penal está documentado que algunos usuarios del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aún así aparecen sus firmas como si se los hubieran entregado. Esta era otra modalidad delictiva. Gracias al trabajo de un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, me acompaña la doctora Estela Sánchez, directora de esa unidad. Y además a la evidencia física y técnica recopilada, todos los integrantes del monopolio criminal fueron identificados. Se conoció que obtenían ganancias de hasta mil millones de pesos por convenio y quedaron al descubierto todas las vías ilícitas que usaban para conseguir los medicamentos, como eran algunas de estas vías, el ingreso de medicinas de contrabando de Ecuador y Venezuela. Estos productos entraban al país sin respetar la cadena de frío o las medidas de conservación y eran tratadas hasta distintos puntos, trasladadas hasta distintos puntos del país, donde les alteraban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad. Otra modalidad era la compra de medicamentos descontinuados o vencidos. En el proceso hay evidencia de que la organización ubicaba hogares geriátricos y otros institutos de salud y les compraban los medicamentos que daban por descontinuados, por caducidad o mal estado. Una tercera modalidad, la adquisición de mercancía a pacientes. En este sentido está certificado que algunos integrantes de la estructura contactaban pacientes con enfermedades catastróficas y les compraban a bajo costo los medicamentos que les entregaban a las EPS, así sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Policía Judicial CTI, hizo efectivas 13 capturas contra los presuntos integrantes de la organización ilegal y realizó 15 diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo, Huila, en las que fue incautada algo más de media tonelada de medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución y que además habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen. Estos detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta y se les imputaron cargos por algunos de los siguientes delitos, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtenedores de variedades vegetales, violación a los derechos patrimoniales de autor y delitos conexos, enajelación ilegal de medicamentos, favorecimiento y facilitación del contrabando. 12 de los procesados ya han aceptado cargos y por disposición de los jueces recibieron medida privativa de la libertad en sus lugares de domicilio. Entre los capturados están los señores Marco Antonio Ramírez Varón, que es un señalado cabecilla de la Secretaría de la Estructura y representante legal y propietario de Fundasalud. Mónica Liliana Ovalle Paez, representante de la Farmacia de Fundasalud y persona de confianza de Marco Ramírez, que actualmente trabaja o trabajaba en una sede de la Unión Temporal Tolihuila, en la que Fundasalud es el operador logístico encargado de la entrega de los medicamentos a pacientes del Magisterio. Yesid Wilches Machado, que era el propietario y representante legal de la comercializadora Distri Medical SAS, señalado de adquirir fraudulentamente los medicamentos de alto costo, y sería él quien adquiría los tratamientos esenciales para la hemofilia. John Arvey Alvarracín Vélez, el representante legal de Medline Pharma en Cúcuta. Esta razón social tiene como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no disponibles. Juan Gabriel Basto, Granada, alias Mike, presunto coordinador de la cadena de comercialización de medicamentos. Los demás vinculados a las investigaciones cumplían distintos roles de compra, venta y adecuación de los medicamentos. Con la desarticulación de esta estrategia y de esta estructura criminal y la incautación de algo más de media tonelada de medicamentos, quedó en evidencia la gran cantidad de productos que eran conseguidos ilegalmente y de los que no habría certeza sobre sus componentes y efectos reales para la salud. Llamó mucho la atención que entre la mercancía incautada hubiera tratamientos para la mayoría de tipos de cáncer, para la hemofilia, para el VIH, para la anemia, la epilepsia, la diabetes, el asma y la depresión, entre otras enfermedades consideradas como de muy alta complejidad. La Fiscalía General de la Nación solicitó a los jueces de control de garantías el cierre y la suspensión de la existencia legal de todas las empresas que estarían asociadas a este monopolio ilegal de medicamentos y en las que fueron encontrados productos alterados. Asimismo, fueron compulsadas copias para que se inicien las actividades tendientes a la imposición de medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio de los bienes utilizados en esta actividad. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla en atención a su gravedad y su naturaleza de interés general. Muchas gracias.